Proyecto Lázaro, una iniciativa para compartir piso desde la fraternidad cristiana con personas vulnerables, acaba de ser presentado en Madrid. La idea surgió hace 10 años cuando dos jóvenes franceses, conmovidos al ver a personas sin hogar durmiendo en la calle, movidos por su compromiso cristiano, les acogieron en su piso. Así nació Hogares Lázaro y hoy en Francia, más de 300 personas sin hogar conviven en estos pisos. La Fundación Hogares Lázaro crea hogares donde conviven jóvenes profesionales con personas que han vivido una situación de exclusión grave para que se recuperen, rehagan sus vínculos y sus vidas y puedan acceder a un trabajo que les permita comenzar una vida autónoma. Este proyecto ya está establecido en Madrid y ahora se buscan jóvenes profesionales de 25 años en adelante que quieran dar un año de su vida a este proyecto social conviviendo con otros voluntarios y personas sin hogar. Tienen toda la información en la página web que aparece en pantalla.